Hey, Spy Pie, It's Killa, Spielmann Records, familia ideológica, son los guap, ya, Killa what, igno, que lo que guap y los guap es momento de hacer hip hop, plah, entonces las vamos a detonar, pinto salina, 23, lo que firma y los guayao, Swag, ya lo dijo, todo está tomado Tao, bye, bye, desde Chaco, pata, el papa de los pata pata, junto a Nasty, Killa, T-Shit, rescata, yo no sé mi hermano quién se va a meter, nobody, body, se tendrán que esconder, se me fue otorgada, licencia pa' matar MCs, wannabes, please, suck my dick, killers, y barean de deals, de flow para miles, de reptiles, frágiles, ciego, sultano y ajiles, sientan la furia de dos bárbaros, las rimas lloverán a cántaros, se montaron por el palo, ahora lo siento sapos, mámenlo, pa' y pa' y wikila en el carro volanteándolo, gasta like vándalo, como en prisión descuartizándolo, ablomadoras, duplas, rimas soplan y al beat se acoplan, no hay quien supla las coplas, ya que más ropa los arropan, malandritos y fama loca del internet, este es el dúo All Star, like Paul Pills, Kevin Ganes, como Lebron y D-Way, como Kevin Durán, con Rosa y Westbrook, como Jeter con A-Root, es el junte de estos negros, despachando pitillos de rimas, igual que en el queblo, dando sobredosis de hip hop solo pa' tu cerebro Kao, bye, bye, desde Chaco, pata, el papa de los pata a pata, junto a las tijilas, t-shirts, rescata, yo no sé mi hermano quién se va a meter, nobody, body, se tendrán que esconder, que lo que es bye, bye, es hora de hacer hip hop, swag, I'm ready to attack, yo estoy volto al rabioso, y acroso sin peligroso, bla, pa' que aprenda a respetar, La primera parte fue sencilla, ahora la segunda es más capilla, quiero ver manos arriba y párense de su silla, Ana, tequila, my nigga, termina de matar la esquilla, estos locos escriben en tres días lo que hago con la dilla, vacilándomela como el chavo del 8 en Acapulco, si estos dos negros están juntos, entonces llevarán del bulto, punto, en este asunto no me importa unco, esto es un triunfo,quila, ahora déjalos difuntos. Soy el dominio del hip hop underground, smoking around, it's real, it's my dirty world, it's time to kill, niggis escupiendo mierda tóxica, de parte de ley del barrio, vi la familia ideológica. It's Blackpain, the lyrics ring, fucking name Saint, raperito, you know my name, Nasty Kila, quena tarantulas, rompe carátulas, crápulas, serán recogidos con espátulas. Yow, 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 los guardaos, es Nasty Kila, ok, ok, ha, Mesías produce, hip no en el beat, cata. Que lo que guaki lo guapa es momento de hacer Hip Hop, chukla, entonces la vamos a detonar, pinto salinas 23, lo que firma y lo guardao, swag ya lo dijo todo esta toma, Lava y Pai desde Chaco Pata el papa de los pata pata, junto a Nasty Kila, T-Shift rescata, Yo no sé, mi hermano, ¿quién se va a meter? Nobody, body, se tendrán que esconder ¡Suscríbete al canal!